Amo lo que te gusta a ti Y lo que tocas tú de mí Me imagino lo que piensas y yo de ti Amo más que tu belleza, te amo a ti Porque tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y cada día me despierto con una ilusión De convertirme en tu cielo, tu luna y tu sol Porque tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Toma y yo de Alfonso, los amores de John González Julio César García y Willy Santamaría En la ciudad bonita Para yo, Mami, Rosso y Santiago y todo sentido de mis hermenos Amo todo lo que tú ves Amo la ropa que cubre tu cuerpo Amo tu canción en inglés Amo que yo, Mami, Rosso y Santiago y todo lo que tú me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Le diste a mi vida una historia Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Y es que tú mi amor, con tu forma de ser me apasionas tú mi amor Gracias.